Togo, Togo, Gato, 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 Digo, Hola a los videos de YouTube, bienvenidos a Toga, un juego de RPG Maker, ya nos hemos tardado en traer uno, pero, es un jueguito que se supone dura media hora, así que, con la suerte que tenemos, o dura media hora, o dura una hora, así que, vamos a jugarlo, hoy ha sido un día muy duro, debería descansar, continuaré mañana, vamos a la cama, Control es Confirmar Z, cancelar X Ok Control es tecla desfecha, cross shift Va Entonces puedo aplicar la de Genshin Impact No, la de Save kit, a ver, save Oh Ok, toga, gato, gato Ay, qué bonito Trae como colitas Una pequeña planta Un mueble lleno de libros Un armario con mucha ropa Una cama Acostarse en la cama No Una mesita de noche Tiene una nota dentro del cajón Leer la nota Yes Alguien me está espiando No tiene cara ni cuerpo Su sonrisa es aterradora Oh, Dios mío, le gusta a la loca Una estantería No me puedo oír Pero le gusta a la loca Ok A mí, mira Tengo miedo que alguien me ve en la noche Ok Qué sueño Voy a buscar un vaso de agua Espera, ¿esa puerta estaba ahí? Un segundo ¿Desde cuándo hay una puerta ahí? Lo mismo me pregunté ¿Una puerta al mundo de los sueños? Oh, Dios mío, esto es Monsters Inc Digo, ¿quién sabe? Por las dudas No, no Una puerta sospechosa, ¿quieres ir? No, todavía no Todo lo mismo Los juegos me han enseñado Que tengo que interactuar con todo ¿Será que la persona o la cosa Que nos está espiando Es como Éntrale, chiquito A ver ¿He llegado al mundo de los sueños? Oh, sí Aparentemente no Nada más es un dormitorio ajeno Bueno, muy bonito y todo Pero es hora de marcharse Oh, no ¿Está cerrado? Esto puede ser un sueño lúcido Voy a autolesionarme A ver qué pasa Eso huelió Parece que no estamos en un sueño Una puerta cerrada Pequeña blanda Pequeña planta Pequeña amiga Ven por aquí Pequeña planta Una cama Mirar debajo de la cama Una nota con el número 7000 A ver si no se me olvida Texto sin sentido aparente En vez de 0007 7000 Una mesita What? Ok, voy a tener que sacar El poderoso bloc de notas Extrañamente extraño ¿Será que Los ceros implican Que ese no va el número Y los que están Es porque Necesito encontrar Otras dos hojas ¿Cómo? Sí 0004 Ok 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 Entonces vamos De número 7 Pip 6 4 Falta uno Así es lo que esperaba Falta un número Si no pues aplicamos La de team marine Lo malo es de que luego Este Piden ¿Cómo hacerlo? Piden que actives el What? ¿Cómo? Dejó otra cosa Debería superar mis miedos De una vez Luego piden Ese tipo de juegos Que Cada día que pasa Hago más gritos What? Piden que Como que toques los ítems Para poder activar el evento Entonces No sé Está cerrado Parece que tienen Contado con una combinación A ver 7 ¿No sabes cuáles? 6 4 ¡Codigo correcto! Oh Eres una genio Shiro Wow No había número Muy bien Esto es el salón Debe haber una salida De alguna parte Se supone que esto No es un sueño Pero ¿Cómo es posible Que haya llegado a la casa De un desconocido? Esto es muy estresante Para mí Supongo que todos Pasamos por momentos Complicados Y hasta la sed Se me quitó Muy bien Debería concentrarme En buscar una salida Ante todo Bueno Vale lleno de libros Qué extraño Que nunca haya visto Libros como estos A lo mismo Plantita Una simple planta Un aparador Ok Parezco un arbusto En el espejo Qué mal huele No me gustaría saber De dónde proviene El olor Una papelera Tiene olor a podrido Mirar dentro Qué asco Es una cabeza O es cabello Un inodoro Parece una cabeza No sé tú Has obtenido La llave Una llave plateada ¿Quién dejó una llave En el baño? Ah Buena ya Imagínate que fueron Ya hemos que Pero no No Vale Este cuarto Esa pintura es la que teníamos En nuestro cuarto Es lo único que tengo claro Oh Creo que esa es la salida Ahorita Ahorita niño Oh ¿La llave? ¿Será? No tenemos para ver el inventario Así que Una televisión Vas andando igual Aparentemente Un pequeño taburete Armario Mole lleno de libros Entre ellos Destaca uno Se titula Toga Potter Toga Potter Una mesita de noche ¿Hay combinación? Combinación What? Nota 0024 A ver Nuestro pequeño Block de notas Junta Entonces sería 0024 A no ser que sea la combinación Esta entera A ver Si no encontramos otra cosa Pues Una cama está llena De pelos de gato Una planta con espinas Su nombre No lo recuerdo Cactus Cactus niño Cactus A ver Ay no A ver 002 Incorrecta Falta algo Que no estoy viendo Porque Puedo intentar aplicar La magnífica De numerosa Pero pues Tal vez falta ver Ah su madre Ahí hay alguien Persona real Te puedo ver Te puedo ver No te escondas Hola ¿Qué susto me has dado? ¿Qué haces Escondida aquí? Eh Bueno Nada especial Diría yo Pensé que sería Una buena idea Esconderse aquí Ya veo Eh ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Kana Oh no Un placer Conocerte Kana Lo mismo digo Por casualidad No habrías visto Un gato ¿Un gato? Solo vi pelos de gato En una cama Digo Por un gato Te refieres a un felino Olvida lo que te dije De acuerdo Cambiando de tema Quería preguntarte algo Kana ¿Sabes dónde estamos? Temo decirte que no También he estado aquí Por un tiempo Bueno Gracias igualmente Voy a investigar En la casa Es posible que haya algo Buena suerte Hola de nuevo Hola La idea de Ok No Cana Chuka 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 Una cajonera Más le llenas de libros Libros Un aparador Catorce Ok Catorce Muy bien Catorce Cero Cero Una parte cerrada A ver Sería catorce Veinticuatro La respuesta Catorce Ahí está Una llave Una llave Ahí está Ok ¿Quieres parar esto? No What? Está bueno Mamá Chucky Me habla ¿Quieres estar Los? Yes Qué extraño Esto me da mal Espina Espero que no me ocurra Nada malo Esto es errado Esto es errado ¿Por qué no guardé? No, tenemos muy avanzada la partida ¿Verdad? Por favor Por favor Déjame entrar Por favor Por favor ¿Qué intentas hacer? Ya veo ¿De verdad crees que esa puerta está abierta? Bueno Pues no lo está Ahora que me fijo bien Nunca te he visto por aquí ¿Eres nuevo o llevas Llevas un tiempo? Bueno ¿Qué más da? ¿Cuál sean las dos? Todo lo que haces es que has tenido la buena suerte de encontrarme Vamos Preséntate ¿Cómo te llamas? Eres tímido No pasa nada Empezaré yo Se me escapó Tos y gato Eran por Toga Gato 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 Perdón Mi nombre es Toga ¿Tu nombre? Me llamo Dai Encantado de conocerte Dai Bueno Te explico Esta puerta que tienes delante Es una salida de la casa Pero lamentablemente está cerrada Ni yo puedo abrirla Si te preguntas ¿Por qué no la abro a la fuerza? Te lo explicaré Hace mucho tiempo Unos héroes llamados Los Reales Derrotaron al Rey Demonio Sillándolo Bueno Porque casualidad de la vida Acaba encontrándome Con el Rey Demonio Le planté cara Y lo derrotó Flexando mis garras Para cuando me di cuenta Ya era demasiado tarde Estaba atrapado en ese lugar Por alguna extraña razón Podía entrar Pero no salía Estaba atrapado en el mismo lugar Donde había permanecido Encerrado el Rey Demonio Y bueno Esa es la historia Pero No todo es malo Hay una manera de liberarse Con un conjuro Pero Necesitaría tu ayuda Hay ciertos objetos Que están fuera de mi alcance Si me ayudas Podemos ser libres al fin ¿Qué te parece? ¿Quieres ayudarme? No Bueno Si te apetece Estaré justo En la sala de juegos Hasta luego ¿Y si llora el bichi? Bueno Un gato que habla Esto no es bueno Estoy empezando a alucinar Vuelve Toga Vuelve No era mi intención Decirte que no Por fin nos venimos Eres genial amigo Bueno ¿A qué jugamos? Ya sé Podemos jugar al escondite ¿Qué te parece? Por mi bien Bueno Empecemos entonces Escóndete Yo te busco Venga venga Que no me encuentre Que no me vaya a encontrar Ojalá no vaya a descubrirme ¿No me encontró? Ya puedes salir de tu escondite Te escondes muy bien Por lo que puedo ver No te diré lo que tienes que hacer Pero déjame descansar primero Estoy exhausto Nada Comenzamos Entiendo Bueno Iré a buscar un vaso con agua Mientras tanto Vaso de agua De acuerdo Pero no tardes mucho No te preocupes No tardaré Ah De hecho Cana Nos preguntaba por un gato Para bien o para mal Para bien o para mal Nos preguntaba Ahí está dicho Hablando del rey de Roma Cana Tengo miedo Toga 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 Vamos a morir Eh Eh ¿Hola? Cana ¿Estás bien? No puedo entrar acá Yo estaba Pensando Era buscar A Cana Pero pues Ahora que estoy Baneando los pedazos De la historia Es como Ella estaba aquí escondida Lo estaba buscando Y dice que llevó un largo tiempo Porque yo pensé que igual Ella vez se envía con un gato Pero por lo que veo Toga Estuvo aquí solo Y llegó ella primero Y lo intentó ayudar Y por eso ella Se escondió ¿Por qué le enseñó Que es bueno esconderse? ¿O quizás nos estaba Probando Que también nos escondíamos Para Ocuparnos para su plan malvado? ¿Creen? No sé Muchas ideas Rondan por mi mente ¿Ahora un vaso de agua? No 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 me vas a obligar A tomar agua Bueno ¿Qué se tenía? Un poco de agua Te quita las penas Te lo explicaré Necesito que hagas algo especial ¿Algo especial? Sí Necesito que consigas Unas cinco velas Si mal no recuerdo Deberían estar en el sótano Entiendo Pero tengo una duda Si sabes dónde están las velas ¿Por qué no vas tú Por misma a buscarlas? ¿Crees que tengo pulgares, niño? No Fantasmas Eh ¿Fantasmas? ¿Qué quieres decir? Se dice que los fantasmas Te destrepan Y se comen tus huesos Pero bueno No sé más qué rumores Aparte yo estoy descocado Diego Dije huesos No huesos Diego Recuerda todo esto Para iniciar el conjuro Así podemos Hacer el sello De acuerdo La sótano Ok Kana 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 ¿Eso es el sótano? La pregunta es ¿Cuál es el sótano? Porque digo ¿El sótano está abajo o no? Los sótanos Los sótanos Los sótanos En Identity Y en Deba y Dele Me han mostrado Que están abajo Y son un lugar muy peligroso Porque donde caigas ahí Ya es fiesta en el sótano ¿Y para qué quieres? O si te quieres ir a tirar la partida Ahora Ahora que lo pienso Esta cosa Esa cosa es una bola de pelos Podría ser una bola de pelos Digo Podría Pero esto no tiene que ser esto de abajo ¿No? Sí Cajunero Oye No hay luz Aquí adentro Tendré que bajar a ciegas Tengo que tener cuidado De no tropezarme Nope No No, ya no chequeé Si ese evento se podía Bueno Ah Eh Eh No que no había luz No que no había luz ¿Lo buggeé? Bueno Bugs que dan gusto ¿No puedo correr? ¡Buuu! ¡Ah! ¡Un fantasma! No te comas mis huesos Por favor Ten piedad Yo no como huesos ¿De verdad? Sí Mi nombre es Mazwa Soy un fantasma ¡Buuu! Ya sé que eres un fantasma Por si no te acordabas Ah Bueno ¿Qué estás haciendo en este lugar? Estoy buscando a mi hermano pequeño fantasmín Lo he estado buscando por un tiempo Ya veo Espero que puedas encontrarlo pronto ¿Quién sabe? Bueno ¿Y qué estás buscando por aquí? Estaba buscando unas velas ¿Velas? Sí El problema es que no sé dónde están las velas Intenta mirar en las cajas de atrás Mmm Déjame ver ¿Te cuento un chiste? Sí ¿Qué le dice un gato a un niño? Nada Los gatos no hablan ¿Verdad? ¡Ah! No recuerdo mucho el chiste Me están insinuando de que Toga es malo Porque no es un gato Es un demonio Digo Hay un juego llamado La casa de alguien De también RPG Maker Que nos demuestra que Los michis Yo que los michis Solo diré Obtenía cinco velas Oh Los velas que necesitaba ¿Encontraste lo que buscabas? Sí Lo he encontrado Muchas gracias por decírmelo No hay problema Volve cuando quieras Ya sabes ¿Dónde estoy? No podemos abrir esta puerta Esa nos va Ok Ok Nada más parece A ver Acá corre No podemos Solo esperen Alguien me ñera A ver Mi magia No servirá Así que ven Adéntrate Ven Sálvame Todo está bien Te cuidaré Quédate Quédate Míres Muy rápido Muy bien Ahora Voy a pedirte Que hagas una cosa Necesito que coloques Las velas Donde tengo Creado el ritual En la habitación De Guefo Y la Guefo Que te dé un poco De su fuego Para que puedas Encender las velas Guefo te ayudará ¿Sabes? Todo encantamiento Necesita su fuego mágico Comprendo Pero ¿Dónde está La habitación De Guefo? Donde estás En el pasillo Entra en la habitación A la derecha Entendido Ah sí No tardes mucho El pasillo Pero será La de la derecha ¿No? Ok Kana sigue Siendo rostros de vida No creo que voy a Comprar algo Pero por si las moscas Ni un ¿No? Ya está Alambar Ayuda Me estoy consumiendo Un fuego parlante Pocas cosas pueden Sorprenderme Después de ver Tantas cosas extrañas Y eso que vi El castillo vagabundo Digo Oye Ayúdame Vamos ¿Cómo? Que me ayudes ¿Qué gano Ayudándote? Me necesitas Yo soy el que Quiere el fuego Sin mí No puedes encender Las velas ¿Quién te pasó Un chisme? Digo Lo entiendo Pero ¿Cómo puedo ayudarte? Tráeme madera ¿Es posible que en el sótano Hay un poco de ¿El sótano? Si apresúrate O si no moriré Todo pides Todo pides Por favor Busca madera Amiguita ¿Sabes dónde encontrar madera? Hola ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo especial? No sé si tendrás Algo de madera Oh madera ¿Qué cosas tan extrañas Me pides? Es importante Lo necesito urgentemente Me viene a la mente Que quizás este fantasma Sea las almas De algún otro niño Que Toga Trató de que lo ayudaran Y que salió mal Si no me doy prisa Puedo meterme en problemas Entiendo Déjame ver Lo que encuentro La puerta Qué amable Lo encontré Encontré un troco De roble Oh Mira Mejor los fantasmas Pueden agarrar cosas Pero el gato no Toma este tronco Muchas gracias Me ha salvado la vida Muchas gracias No te preocupes Vuelve cuando quieras ¿Por qué es esta puerta? Let me in Let me in De hecho Quizás esta habrá sido Su habitación De ella ¿Por qué no? Porque si se dan cuenta Bueno No sé Kana no le vi puerta blanca Pero nosotros Tenemos en nuestro cuarto Creo que he llegado Demasiado tarde No se ve muy bien Al parecer Creo que Gracias a que me has ayudado Te daré un poco de mí Obtuviste un pedazo De huevo ¿Para qué sirve esto exactamente? Es un fuego mágico Que puedes usar Para encender las velas Oh cierto Voy a colocar aquí Las velas Ah las tengo que prender también Ok Chale Doble vuelta Ok Vamos a hacer Mamazamacusa Mamazamacusa ¿Y el fuego? ¿Hola? ¿El fuego? Flor que da fulgor Vuelve el tiempo atrás No Ya no me habla ¿Qué dice Val? Yo no voy a hablar Ok mejor la fantasmita Que Kana Por ahora No sé A ver señor Ah ya pusiste las velas Y las encendiste Sí Tal como dijiste Perfecto No queda mucho Bueno Voy a pedirte una última cosa En el baño Dentro de la bañera Hay un líquido rojo Quiero que recojas un poco Y me traigas ¿Líquido rojo? Sí Líquido rojo Pero Es pintura Bueno Iré a buscarlo Tás por aquí No es como que Entrando al baño Me llegara un olor Bien raro Y Pareciera una cabeza Dentro de Qué niño tan inocente No tardaremos en empezar Falta muy poco Les dije Les dije que El michi era malo Y eso que soy La loca de los gatos Es Going en todas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Justo Serge ¡28 ¡Buen Jut. Esta 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 estaết ¿otón sabes ¿Dónde está la llave? ¿Toga? ¿Estás ahí? ¿Dónde pudo haber ido? Se le cayó la llave al gato, vamos a escapar Ya veo El único lugar cerrado es acá abajo, ¿no? O pude haber intentado ir con la fantasma, pero bueno Bueno, estaba cerrado Esto... No es la... salida Te agradezco la ayuda Gracias a ti voy a iniciar el conjuro El último requisito era una alma de niño puro Pensé que una vez tenía que hacer una tarea yo mismo Pensé por una vez que tenía que hacer una tarea yo mismo Hiciste todo por mí, algo que tenía que hacer yo, ¿no? Tengo la sensación de que eres una alma pura Ninguno de los anteriores eran puros de verdad Bueno... Una pena que todo llegue a su fin Te doy las gracias por hacerme las cosas fáciles Gracias Los gatos son más traicioneros de lo que pensaba La muerte me persigue hasta en mis sueños Una pena ¿Eh? O sea que la cosa rara que nos vigilaba... Fin de la historia What? ¿Qué historia tan aburrida? El personaje principal murió muy rápido Tenía que terminar de alguna manera, ¿no es así? No vas a convencerme, no me gusta Pero... ¿Qué pasó con Kana? Bueno, quién sabe realmente Esperemos que vuelva a aparecer Algún día Me gustó la historia Me gustó más Oye Toga Cuenta otra historia Otro día contaré otra historia Gracias por haber cogido ¿Vay? ¿Quieres mandar un saludo? Adiós ¿Qué? 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 Me sentí ligeramente troleada Pero estuvo muy bonito Estuvo muy bonito ¿Qué? Es como... Juego de RPG que da como vibe de terror Pero a la vez no terror Cuando te esperas que no va a ser nada de terror Pero está como ese sentimiento de... No sé... De amenaza Te confías y ¡PUM! Y luego... ¡Nah! ¡Bromita nomás! ¡Bromita nomás! Pero así era como me lo pensaba Cato malo ¡Jajaja! ¡Todo muy bonito! ¿What? Si lo comemos antes de la media hora parece ser Parece... Ahorita que lo edite quién sabe, ¿no? Pero... Nada, todo muy bonito Y hace falta jugar un juego de RPG que queda así cortito y bombito ¡Oh! ¡Qué cool! Toga Esto fue Toga Espero les haya gustado Y nos vemos hasta un siguiente gameplay Ahí los leo en la cajita de comentarios Nos vemos hasta la próxima Adiós